Hoy quiero que me acompañen a revisar las canciones más populares de 1980. ¿Cuál fue la primera a ingresar en la lista en la nueva década? Y por supuesto, ¿cuál fue la canción número uno del primer año de la década de los 80? Vamos a revisar la historia. La primera canción en ingresar a la lista en los años 80, o sea, estrenando el año, fue Please Don't Go the KC and the Sunshine Band, que llegó a ser el número uno el 5 de enero de 1980. El cambio en el gusto musical nos pasó de la disco a una serie de cosas más interesantes de acuerdo a un asiente mercado. Hay que recordar que en los años 80, o por lo menos en esa época, se comenzó a construir The Wall, la pared o el muro de Pink Floyd. También en 1980, John Lennon fue asesinado por un fanático frente al edificio de apartamento donde residía. Pertenecer a la comunidad del rock'n'roll es pertenecer a un grupo especial que tienen los mismos gustos, las mismas preferencias, o comparten muchas de ellas. Les invito a formar parte de la comunidad del rock'n'roll suscribiéndose al canal. Siempre al final dejo comentarios y también un enlace para que vean una o varias de las canciones que estoy comentando en el video. La canción número uno de 1980 es interpretada por el grupo Blondie, liderado por Deborah Harry. Esta canción tiene una historia muy especial porque George Motherler, el productor, inicialmente había pensado en Stevie Nicks para que cantara el tema musical de la película. Stevie Nicks no aceptó, no le gustó la canción, no le gustó el tema, la pista musical estaba lista y dijo, No me agrada, no voy a tomar el riesgo. De esa forma, George Motherler decidió buscar a Deborah Harry del grupo Blondie para que le interpretara la canción. El tema que se convertiría en la canción más popular de 1980, ingresó a las listas el 19 de abril de 1980 y se quedó por espacio de seis semanas. La popularidad de la cual gozaba el grupo Blondie fue algo fundamental para que el público la eligiera como la número uno de las cien más populares de 1980. Seguiremos revisando las listas de popularidad y todos los detalles de las canciones que llegaron al primer lugar en la década de los 80. Hoy apenas hemos dado un vistazo a 1980. Nos quedan nueve años más todavía de esa época para revisar las canciones que más nos agradan a todos.